¿De qué tierra será? ¿Dónde su mar? Dicen. ¿Cuál es su sol, su aire, su río? Mi origen se hizo pronto algo sombrío y cuando a él vuelvo, no lo vuelvo a hallar. Cada vez que me pongo a caminar hacia mí pierdo el rumbo, me desvío. No hay aire, río, mar, tierra, sol mío. Con lo que no soy yo, voy siempre a dar. El frágil y hondo espejo se rompió y ya de mí no queda más testigo que ese otro extraño que también soy yo. Amor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!